Música Brillo labial casero, ¿cómo hacer un brillo labial casero? La belleza es un reflejo de una buena salud, pero los productos químicos que contienen los cosméticos a veces pueden opacar esta. Para contrarrestar este efecto, nada mejor que artículos de belleza y cuidado personal elaborados de forma natural. En nuestro canal nos dedicamos a ofrecerte remedios naturales y caseros para mejorar tanto tu salud como tu aspecto de forma práctica y económica. En el video de hoy te enseñaremos a preparar un par de brillos labiales utilizando los ingredientes que tienes en tu cocina. Brillo labial casero, primera receta, cera de abeja y aceite de coco, preparación. El aceite de coco ayuda a mantener los labios bien humectados. Tome 3 cucharadas de cera de abeja en un recipiente de vidrio. Agregue 3 cuartos de taza de aceite de coco. A continuación, agregue 2 tazas de agua en un segundo recipiente y caliéntelo. Una vez que el agua esté caliente, coloque el recipiente de vidrio en el segundo recipiente. Remueva mientras la mezcla se funde. Ahora, agregue 2 cucharaditas de aceite de almendras. Mezcle bien y retire del fuego. A continuación, añada alrededor de 15 gotas de aceite esencial de rosa. Mezcle bien y deje que se enfríe. Ahora, solo deposite la mezcla en un recipiente apropiado para su uso. Brillo labial casero. Segunda receta. Cera de abeja y manteca de cacao. Preparación. La cera dará el brillo deseado y la manteca de cacao le dará color y sabor a sus labios. Tome 2 cucharaditas de cera de abeja en un recipiente de vidrio. Añada 3 cucharaditas de manteca de cacao a esta. Tome 2 tazas de agua y viértelas en un segundo recipiente y caliéntelo. Una vez que el agua esté caliente, coloque el recipiente de vidrio en el segundo recipiente. Mueva constantemente la mezcla hasta que se integre perfectamente. Cuando se funda, añada media cucharadita de aceite de resino en ella. También agregue media cucharadita de aceite de almendras. También añada 2 gotas de aceite esencial de menta. Mezcle bien todo esto y retire el recipiente del segundo recipiente. Continúe moviendo la mezcla hasta que ésta se enfríe. Finalmente, guárdela en un pequeño contenedor. Consejos adicionales. Aplique el brillo de labios en movimientos circulares para una mejor cobertura. El brillo no debe hacer manchas blancas en las esquinas de la boca. Y recuerde, no debe secar el brillo después de aplicarlo. Aviso importante, la información que contiene este video es de carácter informativo y en ningún caso puede sustituir consejo, diagnóstico o tratamiento médico. Espero que ésta información te haya sido de gran ayuda. Si es así, te invito a que le des un me gusta y te suscribas a nuestro canal para recibir más novedades sobre remedios caseros y tratamientos naturales. Si sabes de algún otro consejo relacionado con ésta información, no dudes en comentarlo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto y gracias por vernos.